Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomodillas puntual y confiable como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahorita, ve para abajo, activa la campana porque no te quieres perder nada de este. Muy importante, interesante contenido y cada lunes voy a hacer un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Si me dejas abajo del video tu billetera de Bitcoin, entonces hazlo ahorita mismo. Obviamente tienes que estar suscrito también al canal para ganarte esos 50 dólares. Vamos a empezar hoy. Si no eres parte de mi grupo en Telegram, entra en Telegram, entra en la suscripción de este video. Ahí ves un grupo en Telegram, dale click y entras y ves mucha, mucha información que yo comparto. Puedo compartir mucho más información en Telegram más rápido que aquí en YouTube y también puedes conectarte con otras personas que también son parte de mi comunidad, que están en un grupo donde intercambian ideas. Pero vamos a entrar. Mira, quiero hoy hablarte del DeFi. ¿Qué está pasando en DeFi? ¿Por qué? Otra vez, como todos los días ves SushiSwap, SushiSwap, Uniswap. ¿Qué está pasando en DeFi? Eso te voy a explicar hoy. Te voy a dar dos, tres noticias relevantes y obviamente lo que a todos nos interesa es qué va a ser Bitcoin. Mira, para eso he entrado aquí en TradingView. TradingView es una página que te recomiendo mucho porque puedes obtener mucha, mucha información gratis, inclusive señalas de trading gratis. Tú sabes que yo no soy uno de esos youtubers que te dice, ah, compra mi curso, compra eso, compra eso, págame tal. No, yo quiero aportar valor. Yo lo hago. Yo te muestro todo lo que yo de alguna forma he aprendido, sean mis estudios. He estudiado en Oxford, tecnología blockchain, como también por mis propias investigaciones y no espero nada a cambio menos un like. Entonces, si no me has dado un like ahorita, ve para abajo y dame un like, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, aquí en el trading, eso lo que estás viendo aquí es un triángulo descendente. Lo he dibujado, pues a lo mejor no soy muy buen dibujante, pero bueno, tú estás viendo que es un triángulo aquí, ¿sí? Y este triángulo es descendente. Ves, aquí está recto y aquí desciende. Ok, y cuando viene desde arriba de un, de una caída de precio, normalmente estos, aquí se queda atrapado, atrapado, atrapado y pum, hace, en esos casos, normalmente este patrón genera una bajada más aún, ¿sí? Y, aparte, ves aquí, mira, eso es muy importante que tú veas eso. Hay una, un volumen descendiente enorme, mira, enorme, increíble como ha bajado este volumen aquí. Entonces, eso me dice que vamos a tener, por lo menos, mira, aquí estamos ahorita el 11 de septiembre, hasta el 14 de septiembre. El 14 de septiembre es lo último, último que Bitcoin tiene para decidirse qué hacer. Entonces, desde hoy hasta el 14, tiene que pasar algo, está atrapado Bitcoin en este triángulo, el volumen ha bajado muchísimo y ahorita lo más probable es que vamos más para abajo. Bueno, tú sabes que el próximo, la próxima parada son 9-6, ¿no? 9-6 para ser el gap de los Future CME en Chicago, pero yo no me confío. Puede ser, mira, aquí, por ejemplo, en este caso aquí, hemos visto también un triángulo ascendiente, ¿sí? Aquí, aquí, tú ves, estaba Bitcoin en este triángulo, bueno, en este triángulo y más o menos, tú estás viendo aquí, desde acá, estaba ascendiendo y viene de un precio que estaba más bajo, sube arriba, está pum, 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 pum. Y, nuevamente, eso es un padrón que dice que el precio sube, pero, ¿qué ha pasado? Mira, no lo dibujé bien aquí. ¿Qué ha pasado? Pues, todo lo contrario, todo lo contrario, debería, tal vez, hacer un poco más y pum, para arriba. Los libros de trading dicen eso, pero ese es Bitcoin, ¿ok? Porque el Bitcoin no interesa lo que dicen los libros y eso es lo que siempre te digo. El análisis técnico es muy bueno, pero no siempre funciona, mucho menos con Bitcoin, mucho menos con las ballenas de Bitcoin, que tienen siempre mucho hambre y quieren comer y comer, comer, más que nada tu dinero, ¿no? Entonces, yo me guío siempre por otros indicadores como la opinión pública y muchos diferentes indicadores que tú puedes usar aquí. Entonces, tenlo en cuenta, aquí tiene que pasar algo desde hoy, hasta el 14 me va a tardar 13. Hasta el 14 no vamos a ni llegar porque es muy difícil que se quede atrapado tanto tiempo. Yo, personalmente, creo que podemos ir más para abajo. Sin embargo, todas las ballenas también saben que todos nosotros vamos a pensar eso y pueden hacer todo lo contrario para quitarte tu dinero cuando tú abres una posición short. Entonces, mucho cuidado. Yo te digo, en este momento yo no hago trading. Yo no compro ni yo no vendo. Hay mucha gente que ahorita toman un poco de ganancias del mercado DeFi porque tienen miedo. Voy a hablar ahorita de eso. Yo no hago nada. Yo simplemente espero. Hago otras cosas. Aprendo, leo, miro videos y disfruto la vida. Yo prefiero perderme algunas ganancias aquí por no entrarle a tiempo antes de perder. A lo mejor constantemente una posición, otra posición, otra posición. Entonces, tú haz lo que tú quieres. Yo, en este momento, estoy observando. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Sushi, otra vez sushi, sushi, sushi. Acuérdate, ya son cinco días que hablo de una sola moneda y su proyecto. Claro, han pasado muchas cosas, pero eso es lo que siempre te digo. Invierta en una criptomoneda que logra de que hablan de ella. Aquí dicen ahorita, dice Be Encrypto, una plataforma también muy confiable, muy grande, que sushi está sobrevaluado. ¿Sí? 80% va a bajar el precio o está bajando el precio. Yo no he visto nada porque está a 3 dólares todavía, pero hay mucha inseguridad en este mercado. Sí, pero hay mucha narración aquí. Tú ves, todos los días, todos los días están hablando de eso. Y aquí Sam Bankman Fright ha tomado las riendas y ha hecho ahorita algo muy, muy interesante que a mucha gente no le va a gustar, pero va a crear mucha polémica y que... Mucho de qué hablar. Ok, SushiSwap va a migrar su liquidez, para los que no lo saben, que si tú ves hoy la primera vez mi video, SushiSwap básicamente es una plataforma en la cual tú puedes proporcionar tus criptomonedas como liquidez para un exchange descentralizado y recibes a cambio moneda SushiSwap. Y entonces ahorita lo van a migrar a otra plataforma. Aquí Coindes, Toindes también, muy, muy, muy grande esta página. Habla también de SushiSwap. Dice SushiSwap va a retirar 830 millones, imagínate, 830 millones de Uniswap. Entonces, la liquidez que ellos habían proporcionado como proyecto lo van a retirar. En caso de eso, van a proporcionarlo eso a otra plataforma. Sí, otra plataforma. Y yo veo que aquí AMM se llama esta otra plataforma. Yo estoy viendo de que ya toma forma eso, toma forma eso. Tenemos SushiSwap, un aparente proyecto de manera anónima creado por quién sabe quién. Tenemos ahorita Sam, una persona muy reconocida en el mundo de las criptomonedas. Tenemos ahorita todos los medios de comunicación que hablan de esta moneda y de esta plataforma. Ahora tú adivina qué va a pasar. Pues yo tengo mis SushiSwap y yo los voy a tener. Estoy pensando inclusive comprar más. Pero como dicho, no soy consejero. Yo soy un alemán loco que habla de criptomonedas en el Internet. Nada más. No tengo una licencia. No me vengas a reclamar cuando pierdes tu dinero ni tampoco quiero nada. Si te haces millonario, quédatelo, disfrútalo, te lo mereces. Entonces, en fin, aquí muy, muy, muy interesante. Y obviamente, pues toda la información, si te interesa saber más en detalle todo eso, pues entras en CoinDesk, entras en Be Encrypto. Y lo lees tú, si no sabes inglés, con un traductor Google Chrome, te lo traducen. Ethereum. Mucha gente habla de Ethereum, el Ethereum killer. Y ahora viene la moneda que va a matar a Ethereum. Mira, hay que entender una cosa. Ethereum es un sistema muy grande y tiene una comunidad muy grande. Tiene muchos programadores. Es un sistema realmente muy, muy, muy complejo. Tiene muchas conexiones. Está metido ya en muchas negociaciones que a lo mejor nosotros no sabemos todavía. Con Coca-Cola, inclusive, habían sacado una nota. Y ahorita hay Cardano, hay Tezos, hay RSK, hay Quantum, hay Medic, hay Tron, hay Elrond, hay Algorand, Cosmos, Ardor. Mira, Ardor. Ojalá no me da Ardor eso. En fin, todas estas criptomonedas ofrecen smart contracts. Todas estas criptomonedas compiten con Ethereum. Pero ahora te pregunto, si tú tienes como empresa, como criptomoneda, que a lo mejor maneja billones, 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 y tú ya sabes que Ethereum en miles de ocasiones ha servido perfectamente para crear un ecosistema en base a sus blockchain con los token ERC-20. He hablado ayer en el video que son esos. Entonces, ¿por qué tú debes tomar el riesgo y de ir con Cardano? Tú no sabes cómo se va a desarrollar Cardano. Tú no sabes si mañana los desarrolladores de Cardano se van y dicen, ay, no, me cae mal el tipo, no. Tezos, lo mismo, ¿sí? Quantum, Medic, también un nuevo proyecto. Tron, Tron, una moneda que siempre ha batallado. Ahorita sí, están subiéndose al barco de DeFi también y lo hacen muy bien, pero yo creo, yo estoy seguro que empresas siempre van a preferir de ir con la Coca-Cola y decir, no, pues ya ahí sabemos qué vamos a recibir, ¿no? Entonces, sí, hay muchos proyectos muy interesantes que pueden competir con Ethereum. Sin embargo, yo siempre creo que Ethereum va a quedarse con el first mover average, ¿sí? La ventaja del que se primero ha movido, ¿no? El primero entró al mercado. Entonces, yo lo veo muy, muy reservado. Yo tengo Ethereum en mi portafolio y yo creo, yo veo Ethereum a 10 mil dólares, a 15 mil dólares. Entonces, yo no tengo miedo de que algo le va a quitar totalmente el puesto a Ethereum. Ok, estos países son los que más adoptan las criptomonedas. Mira, Ucrania, Rusia, Venezuela, China, Kenia, Estados Unidos apenas. Imagínate, y quiero que por favor ahorita, si no estás prestando atención, que prestas atención un momento. Estados Unidos es el país más fuerte económicamente que más dinero maneja en el mundo entero donde más personas podrían invertir una gran suma de dinero. Pero en la Ucrania invierte más, Rusia más, Venezuela más, China más, en Kenia invierte más dinero, adoptan más dinero, adoptan más Bitcoin, ¿sí? Nigeria, Colombia, Colombia, ¿qué pasó? Vietnam, ¿sí? Entonces, estás viendo, ¿qué estás viendo? Colombia, Venezuela son países que tienen muchos problemas con el sistema bancario, sea por las restricciones en Colombia que te tienen por cuestiones de narcotráfico, lavar dinero y demás, o Venezuela por las limitaciones que te impone el mismo gobierno y también la moneda que se está desvaluando, una hiperinflación. Pero, ¿por qué quiero que prestas atención en eso? Porque tú ves aquí que realmente cuando hay una necesidad y la gente no tiene opción, usan cripto y funciona, y les funciona. Y más y más y más personas lo están usando. Entonces, créeme que más y más personas en países como Estados Unidos van a entender el poder que se les va a dar a través del manejo de su propia banca. Tú eres tu propio banco si tú usas Bitcoin, ¿sí? Entonces, presta mucha atención en eso. Si tienes dinero para invertir, invierte una gran parte en Bitcoin, ¿sí? No, ahorita mismo, no hoy ni mañana, mira a dónde vamos. Yo creo que si tú puedes comprar a 9.800, 9.900, aún y cuando bajamos a 7, y qué, créeme que en 5 años, en 5 años van a existir muy poca gente que tiene dinero para comprar un Bitcoin. Muy poca gente. Y si tú tienes un Bitcoin, eres uno del 1% del mundo. Ok, entonces, tómalo en consideración. Eso fue todo por hoy. Espero que te gustó. ¿Qué está pasando en DeFi? Ya tú sabes, en este momento está pasando que Sushi, SushiSwap, está tomándose toda, toda, toda la atención. Realmente, hay que mirar qué va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar aquí? El mercado DeFi en sí está tranquilo hoy. Yo no he visto muchos cambios. Hay mucha gente que dice ahorita, oye, podría ser todo una burbuja. Sí, podría ser. Realmente hay que reconocer en final del día, DeFi, DeFi no está realmente creando ningún valor. Y eso tienes que tomar en cuenta. Tú sí puedes meter tu dinero, puedes proporcionar liquidez, puedes obtener rendimientos, beneficios. Sí, pero ¿dónde es realmente? ¿Dónde es crea un valor? ¿Dónde digo, bueno, yo produzco una pluma y esa pluma te la voy a vender ahorita? Mira, yo lo produjo, aquí yo creé un valor, algo. En DeFi no es el caso. Es también un juego de números, un juego de dónde me pagan más, por qué, dónde saco aquí, meto allá. Entonces, eso también es peligroso, pero vamos a verlo. Yo tengo una gran parte también de mi portafolio en DeFi. En mi portafolio de trading yo tengo un portafolio que no toco, que es ahí, un cold storage, una billetera fría. Y una parte con que hago trading y también tengo un portafolio DeFi y yo lo mantengo. Yo no vendo, tampoco tomo ganancias ahorita. Yo espero que va a pasar. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, aquí en los comentarios te dejo un enlace en los grupos, puedes obtener 150 dólares gratis por registrarte en empresas que ofrecen servicios de criptomonedas. Crypto.com, SwissBorg, para tú usar cripto todos los días, comprar, vender criptomonedas. Y bueno, vamos a mirar, vamos a ver qué va a pasar. Muchas gracias por ver este video. De nuevo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.